Un embudo o funnel de ventas es el camino que recorre un cliente desde que conoce un producto o servicio hasta que realiza la compra. Este funnel sirve para optimizar el recorrido del cliente a lo largo del proceso de compra, con el objetivo de mejorar la conversión. Los objetivos de un embudo de ventas son muy claros y significativos. En primer lugar, aumenta la tasa de conversión al guiar a los usuarios a través del proceso de compra. Y al analizar el comportamiento de los clientes en cada etapa del embudo, permite conseguir información muy valiosa. El embudo de ventas identifica áreas de mejora en nuestro proceso de ventas y permite descubrir nuevas oportunidades para expandir el negocio. Al ofrecer una experiencia personalizada y orientada a las necesidades del cliente, podemos reducir la tasa de rebote y aumentar la retención de usuarios en nuestro sitio web. El embudo de ventas se compone de varias etapas. La primera es captar la atención de los clientes potenciales y generar interés por nuestro producto o servicio. Lo siguiente es interactuar con los clientes para mantener su atención y conseguir que hagan acciones en nuestra web. Después, debemos convertir esos clientes potenciales en clientes reales a través de CTAs para que el cliente compre rápidamente. Una vez conseguida la conversión, hay que trabajar en fidelizar al cliente y mantener una relación a largo plazo con ellos para generar nuevas ventas y conseguir recomendaciones. Al abrir tu e-commerce, no te olvides de crear tu embudo de ventas. Crea ahora tu tienda online con Arsis. Arsis. La tecnología cercana.